Hola, hola a todos, volvimos aquí, cuénteme cómo me están escuchando. Bienvenido, vamos a ver si esta vez sí podemos darle la entrada a nuestros invitados de hoy. En este sumuro de educación en sexualidad consciente, su servidora Sarai Román, que estoy hoy saludándolos desde, desde San Cristóbal de las Casas en México, esta hermosa tierra en la cual ya llevo dos meses larguitos de estar paseando por aquí, de estar trabajando también, sembrando semillas, compartiendo, y viviendo, viviendo traviajando. Ustedes han traviajado? Vamos a tener unos invitados súper maravillosos. Eso, aquí ya están, y no sé si ha cambiado algo. Hola, hermosa, eso. Guau, casi que no. Hola. ¿Me escuchan bien, mis amores? Sí, te escuchamos perfecto, Sarai. Hola, ¿cómo están? Buenas. Ay, qué emoción, muchas gracias. Muchas gracias. Aquí estoy hablando con, estoy aquí saludando, vamos, estoy contando que estoy en, en, en San Cristóbal de las Casas, una, una ciudad muy linda, montañas lindas, un frío, hace fríecito, calorcito y fríecito, pero es muy linda, muy, muy bonito. Acá hay un pueblo en Colombia parecido que se llama Salento, en la parte de la zona cafetera. Entonces, estoy muy contenta. Y por aquí, imagínense que, bueno, estaba hablando que tenía unos invitados especiales y que íbamos a hablar de la sexualidad sagrada. Entonces, pues, en pareja, y entonces una persona me dice, ay, pero entonces no tengo pareja, entonces me voy a salir. O sea, le dije, no, quédate un poquitico, porque vamos aquí, pues, a aclarar un poco de cosas de la palabra pareja. Porque muchas veces, incluso cuando yo tengo talleres o estoy hablando de temas, esa, esa, tenemos que evitar esa palabra pareja porque muchos se sienten intimidados con esa palabra. Pero entonces vamos a entrar ahorita en materia. ¿De dónde ustedes, a dónde están ustedes? Cuéntenme, ¿en qué parte del mundo se encuentran? Nosotros estamos aquí en Veracruz, aquí en México. Es donde nos encontramos, en la capital del estado de Veracruz, que es Jalapa. ¡Ay, qué linda esta parte! Sí, hay mar, ¿no? ¿Es costa? Estamos cerca de la costa, como a cuarenta minutos de la costa, pero también estamos en montaña. O sea, es un lugar que está muy cerca de la playa, pero también muy cerca de la montaña. Entonces, bueno, tenemos ese privilegio. ¡Ay, súper bien! Entonces, bueno, yo creo que entremos en materia. Si conoces a alguna persona que quieras que escuche este en vivo, que conozca a este par de personajes maravillosos que vamos a conocer, que quieran conocer y saber un poco más sobre la sexualidad sagrada, porque ustedes son dos palabras y un tema que está bastante manejado y más ahorita en pandemia y más ahorita en estos últimos tiempos. Y qué bueno tener personas como ustedes y además que son una dupla, ¿no? Vamos a hablar de duplas. Que son una dupla y que los dos están en este camino, están comprometidos, están sembrando en Latinoamérica, en México, porque soy colombiana y creo que es súper importante que estemos en Latinoamérica haciendo esto. Y mientras hablamos, quiero que nos escriban en los comentarios preguntas de qué ciudad nos están contactando y si van surgiendo preguntas que, por favor, allí está el cajoncito de los comentarios para que los hagan. Vamos a estar por lo menos 40, 45 minutos compartiendo con ustedes, aprendiendo, sembrando y bueno, y compartiendo porque esto es lo lindo de aprender con estos medios, ¿no? Compartir, a pesar que estamos en diferentes partes del mundo, y utilizar la virtualidad como una forma de educación. Cuéntenos un poco de ustedes y cómo es que son pareja, son compañeros de vida, y cómo llegaron a decir, listo, vamos a dedicarnos a esto. ¿Cómo fue? Hola, un gusto saludarlos a todos. Nosotros somos Jaque y Gabo de Tu Magia Sexual. Somos una pareja desde hace 22 años, estamos casados, tenemos una hija de 20 años, ya una adulta, y bueno, pues mira, la verdad es que cómo empezamos en este tema, pues por mucha inquietud y por también yo creo que por mucha necesidad, la verdad. Dentro de nuestra relación de pareja, pasaron los años, y la verdad empezaba a haber una necesidad de poder encontrarnos como primeramente como individualmente y después en pareja, y empezamos a incursionar en esta situación, en este tema de la sexualidad, y luego meternos un poco. A nosotros siempre nos ha gustado mucho la cuestión de la meditación, de la yoga, todas estas cuestiones nos han encantado, y entonces empezamos a estudiar algunos diplomados, certificándonos en coaching, etcétera, etcétera. Y bueno, pues el año pasado apenas iniciamos este proyecto juntos, porque lo habíamos hecho por separado, iniciamos este proyecto juntos como Tu Magia Sexual, porque de alguna forma nuestros amigos, nuestros coaches, nuestros consultantes nos decían, oigan, ¿y por qué no lo hacen juntos? ¿Por qué no se animan y lo hacen? Ustedes dos, ¿no? Que no sean por separado. Ellos fueron los que nos empezaron a animar, y bueno, pues así es como surgió Tu Magia Sexual, y así nos pueden encontrar en Instagram y en Twitter, y escuchar también nuestros podcasts, que estamos en Spotify, en iPodcast, este, y bueno, pues aquí estamos muy contentos de poder compartirles, de poder, este, aprender de ustedes, y pues que aprendamos juntos, que eso es lo más importante. Súper. Bueno, Gabo, ¿y qué originalmente hacían antes de tener este proyecto? O sea, eran coaches, y antes, ¿qué hacían? ¿Y cómo fue que la vida los fue trayendo aquí, Gabo? Este, pues mira, fíjate que en el proyecto, este, yo me metí a la meditación de yoga kundalini desde que los tenía los 12 años. Yo estudié el tema de coaching, cuando antes no era ontológico, antes era educación lámpar, era de Estados Unidos, y era uuuh, o sea, empezaba ahí medio a estudiar, y yo tuve una gran necesidad de tener este apoyo de, de, sobre la filosofía de la vida. Yo, yo vivía en una, en una familia súper disfuncional, la verdad es que lo que nos proporcionaba como el ambiente, era mucho miedo, este, angustia, y estábamos, ¿sabes qué?, muy apegado como a los temas de, de religión. Entonces, había como muchas cosas que yo no entendía, porque yo decía, si tenemos fe, ¿por qué sufrimos tanto? ¿No? Y así, de esas preguntas tenía, tenía, este, muchas. Entonces, empecé a aprender, empecé a, a, a estar cuestionando, generando preguntas, y, y bueno. Existencialista, a morir. Sí, nos encanta. Y, 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 y la neurociencia, no sabes, me fascina. Entonces, es, es poder comprender como, cómo funciona el cerebro, cómo, cómo reaccionamos, a veces es por instinto, a veces es por reacción, a veces es por recuerdo, a veces es por memoria. Este, entonces, todos, estar indagando toda esta información, porque somos información, este, pues, descubrimos prácticamente cómo hemos venido interpretando nuestras experiencias, y, y, y lo compartimos juntos, ¿no? O sea, yo, yo venía con la idea de que yo no me quería casar, este, yo, yo no, yo no lo quería, y, pero encuentro a una, a una compañera que me da el espacio para poder, pues, platicar todo, todo esto, ¿no? Y yo generé también un espacio adecuado para ella, para que pudiera, pues, ser quien es, después de esas experiencias que teníamos. Entonces, hicimos una, una química, una dinámica muy especial, y la gente empezaba a, a decir, oye, y, y, ¿por qué no, por qué no lo platican, por qué no lo comentan? Nos invitaban a las escuelas de los amigos, se quedaban, este, después de recoger los niños, porque estábamos platicando, y platicamos de las experiencias y, y de situaciones muy especiales, sobre todo, casi el 80% con temas de sexualidad, y, y la gente quería como más, entonces, más y más y más, entonces lo hacíamos por, ya que decían de manera separado, ¿no? Entonces, eh, nos dijeron, hágalo, hágalo juntos, y le dijimos, oye, pues sí, vamos a hacerlo, ¿y qué, en qué nombre ponemos? Elegimos el tema, ¿sabes qué? El tema de, 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 de la magia, pues tiene que ver mucho con lo, tema de lo sagrado, de lo místico, de lo trascendental, eh, y dijimos, pues ¿sabes qué? Pues tu magia y sexual, pues el, el tema de sexualidad como el origen, ¿sí? Como el, el inicio. Eh, entonces, como que estuvimos ahí armando el, 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 el nombre, y nos pareció que tu magia es muy incluyente, porque, eh, no es la mía, es tuya, y cada vez que hablamos de, de ti, hablo de mí, hablamos de todos, entonces se vuelve como el tú muy, muy incluyente. Y yo, entonces empezamos a hacer como los podcast, como una, un tipo de diario, hablamos de nuestras experiencias, ¿no? No, no damos cátedras, no damos, este, pues, cómo debe de ser, no, no, o sea, hablamos de lo que hemos aprendido, cómo ha funcionado, y, 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 y cómo, cómo pueden manejarlo. Les sembramos como, les ofrecemos nuevas ideas, nuevas posturas. Si estás en una situación, te invitamos a que te muevas, ¿sí? El movimiento genera una dinámica bien importante, y este, y, y, y eso, y eso es lo que hacemos, ¿no? Entonces, este, pues nos, nos ha llevado a, a decir, oye, ¿cuánto hay podcast? Y nosotros, pero no sabemos hacer podcast, pues, háganlo y vienen y nos instalan. Bueno, pues, podcast, oye, y Twitter, pues, nos abren el, Twitter, entonces, todo he ido haciendo, y, y, y con poquito, pues, digo, tenemos, pues, dos mil seguidores, que para nosotros es muchísimo, o sea, no pensamos nosotros cuentan, ¿sabes? Los amigos, no pensamos tener ese número, pero, pues, digo, es una bendición, porque, ¿sabes qué? Nos han escrito, pues, conocidos y amigos, no sabes, de un chobo de lado. De muchas partes, sobre todo de Latinoamérica. Sí. O sea, no sé, de Argentina, de Paraguay, de Uruguay, de Colombia, tenemos muchos amigos de Colombia. Sí. Y ha sido una experiencia bien, bien reconfortante. De veras, una bendición, tu magia sexual. Sí, sí, sí. Entonces, pues, bueno, pues, así es como, como ha surgido y, y surgió y, y cómo va. No sé, no sabemos hasta dónde vamos, a dónde vamos allá, no tenemos idea, pero lo que hacemos es estar compartiendo todo lo que nos parece interesante. Por ejemplo, tú estás ofreciendo una formación de, de sexualidad psicosomática que recomendamos, o sea, nosotros publicamos, la gente que, que trabaja en nudismo, la gente que trabaja sobre, estar informando, estar acompañando, estar ofreciendo cosas nuevas, y tu formación es, es fantástica. O sea, que deberían de, de tomarlo. Tenemos que invertir en nuestra educación sexual. Tenemos que invertirnos. Lo importante que es, la sexualidad nos, nos puede abrir, este, horizontes que no teníamos visualizados. Muy bien, muchas gracias. Sí, bueno, voy a saludar aquí a Franza Docan, está a Brenda noventa y tres, a nuestra hermosa amiga divina sexualidad de Colombia. Claudia, gracias hermosa por tu saludo. También aquí a, vamos a ver, a ver, a ver, quién más está, bueno, aquí ya como que no se ve más, a Brenda, a Matamoros, ah, dice que nos están escuchando y viendo de Matamoros, Puebla, aquí ya no me deja ver más. Y bueno, ya me voy a meter un poco más a la cocina porque además una pareja de 20 años, pues ha pasado por muchas cosas, si me entiendes, y ese es un hoy en día donde las relaciones son que ya no son tan largas y entonces una pareja así, pues uno dice, bueno, ¿cómo le hacen? ¿y cómo hacen? ¿y cómo fue que surgió esta, esta, este punto de quiebre, no? Aquí se nos unió Shirley Howard, muchas gracias Shirley por estar aquí, escríbenos en qué ciudadano, y este concepto que ustedes tienen de magia y sexualidad me parece muy bien, y hablaste un poco allí de nudismo, ahorita también vamos a integrar un poco este tema, pero realmente, ¿cuál fue el punto de quiebre? Porque muchas veces cuando esas, vamos a hablarlo claro, esas crisis, esas diferencias se dan en la pareja, muchas veces son momentos en que se disuelve, se separan, y no es que se separen de cuerpo, pero sí de alma, ¿no? Sí, de su sexualidad, y una de las primeras, una de las cosas que más afecta a las parejas, o por lo menos a las que vienen a consulta, es precisamente ese enfriamiento cuando las parejas llevan mucho tiempo, cuando tienen hijos, y cuando solamente en su intimidad hablan de los hijos y de las cuentas, ¿no? O llegan a situaciones de, sí, de Yesenia, muchas gracias, llegan a situaciones de mucha monotonía, que esto lo leemos en todo lado, pero ¿cómo fue que ahorita, ya que comentó que tuvieron un momento de crisis, un momento de quiebre, cómo eso, y mire, sí, esto floreció en un proyecto, en una cosa mucho más profunda para cada uno, ¿cómo fue esa crisis, y cómo los hizo conectarse con su pareja interna? Claro, fíjate que justamente lo que tú acabas de decir ahorita, después, cuando nosotros nos casamos como la mayoría de las parejas, y nos casamos con él, obviamente, inmersos en el amor romántico, ¿verdad? Pensando que todo era color de rosa, que las cosas todo era, no te vayas, quédate aquí conmigo, porque además, déjame decirte que nosotros fuimos muy poco tiempo novios, solamente fuimos al mes y medio de novios, decidimos casarnos, entonces... Ah, bueno, estuvo muy bueno, en la plena luna de miel. Por supuesto, entonces, a los ocho meses, el resto del tiempo fue para preparar boda, ¿no? O sea, fue porque yo quería ser súper boda, este, como muy tradicionalista, yo, entonces, quería ser súper vestido y demás, y entonces, en realidad, solamente fuimos novios ocho meses, y la verdad, bueno, pues, así nos casamos, pero, como tú dices, cuando llegas y entonces empiezas a... Llega la hija, llegan las cuentas, llegan los recibos, las cosas se empezaron a enfriar, entonces, hubo momentos, el trabajo, obviamente, porque Gabo trabajaba, yo también trabajo, yo también trabajo en otro lado, o sea, aparte de esto, tengo otro trabajo, este trabajo en el gobierno, entonces, pues, obviamente, todo se empezó como a enfriar, y llegó un momento en que Gabo, un día habló conmigo y me dijo, oye, o sea, esto no está funcionando, o sea, yo tengo otras necesidades, yo tengo otros gustos, y yo quiero que tú lo sepas, o sea, yo necesito que tú sepas que esto no está siendo chido. Le voy a traducir, voy a traducir, chido es no está siendo bien, me parece muy lindo lo que estás diciendo, porque es atreverse a hablar a pesar de que es algo incómodo, que es algo que le huimos mucho, y no solamente en las relaciones de pareja, sino de amigos, de oficina, de trabajo, en la casa, de familia, es esa conversación que, aunque es incómoda, va a exponer una situación profunda, y seguramente allí va a haber una transformación. Claro, ¿sabes qué? Que definitivamente nosotros creemos firmemente en la conversación, creemos que todo inicia y se crea a través de la conversación, y cuando tú abres la boca y cuando tú lo expresas, obviamente estás creando el espacio para poder abrir la posibilidad de hacer algo nuevo, y así fue. Algo diferente. Así fue, Gabo me lo dice, oye, ¿sabes qué? Esto no está haciendo, esto no está padre, yo quiero esto, yo quiero aquello, y bueno, pues se abrió, yo también, le dije, ¿sabes qué? Si tienes razón, la verdad es que tenemos que buscar una opción, tenemos que ver nuevas posibilidades, tenemos que buscar nuevas cosas, nuevos gustos, y así fue como iniciamos. Un momentico, cuando usted me dice, se abrió, es que querían tener parejas fuera de su relación, querían tener otras experiencias, cuéntenos un poco el detalle, porque pues obviamente la experiencia de ustedes es lo que nos inspira y lo que nos va a enseñar. O sea, ¿qué fue ese abrir o esa curiosidad que tenían y cómo fue que cada uno empezó, pues, a poner las cartas sobre la mesa y a seguir al mismo tiempo en su relación y en el sostenimiento de la familia? Pues fíjate que algo que es bien importante, digo, que yo ya venía viéndolo, o sea, por los matrimonios de mis amigos, se casan muy emocionados y de repente llegaban con nosotros o lo platicamos ahí y la característica es que era como amargo, ¿sí? Una vez que te casas, crees que todo, todo se vuelve como material, sólido, te vuelves un adulto, crees que las cosas se deben de tomar en serio, creemos que debemos de poner los pies sobre la tierra. Es como ya no volverte flexible y sabes que perdemos la capacidad de sonreír. La capacidad de reírnos, eso amarga la relación. Entonces, yo eso le comentaba y yo le decía, sabes que no quiero estar repitiendo un matrimonio como el de mis padres, un matrimonio como el de mis amigos, un matrimonio como el de mis tíos, que ya todo es formalidad y empiezan a tener unas vidas separadas, ¿sabes? Unas vidas en donde yo empiezo a explorar otras cosas. Una agenda oculta. Ah, una vida oculta. Entonces, de esas características que veníamos viendo de volvernos ya como adultos jóvenes, como abuelos jóvenes, no sé, eso me alarmaba y yo le decía, yo no quiero esto, ¿sí? Entonces, cuando lo platicamos me dijo, oye, yo estoy de acuerdo, no quiero volverme a mi mamá y yo no quiero volverme a mi papá y no quiero volverme a mi familia, ¿sí? Tenemos que renovar. Eso abrió una nueva conversación para nosotros para empezar a hablar sobre nuestra sexualidad. Ahí empezamos a hablar sobre nuestras parejas. Empezamos a hablar sobre nuestros novios, sobre nuestras aventuras. Empezamos ahí a estar como escarbando qué había detrás de ella, porque ella tiene una historia y yo tengo una historia. Entonces, para poder generar ese espacio, teníamos que como combinar esos gustos y lo pusimos sobre la mesa. No sabes lo divertido que fue, porque empezamos, oye, yo me fui a tal lado y era mi compañero de trabajo y esta fue una doctora que me buscó y etcétera. Entonces, todas esas cosas empezó a nosotros a, ¿qué más hay, sí? ¿Qué más hay para nosotros? A encender la chispa de nuevo. Y eso tiene, hay mucho miedo en las parejas de ese pasado y de esas otras cosas, ¿no? Porque hay una idea y la idea también, aquí viene también a aplicar la palabra de lo sagrado, ¿sí? Que es como lo inmaculado, como lo que no tiene experiencia, ¿vale? Como la Virgen y San José, y ahí viene mucho esta influencia religiosa y resulta que lo que ustedes están contando es muy importante porque es la vulnerabilización y la humanización de la vida, del placer y de las experiencias, porque somos seres humanos viviendo esta vida. Y, como tú dices, eso va abriendo, hay mucho miedo porque las parejas creen que eso les va a robar, vienen los celos, viene la cuestión de la fidelidad, de la lealtad, de la exclusividad y esos conceptos que muchas veces entre las parejas no quedan claros. Y por eso no se cuentan y no se conocen como humanos que han tenido, como tú dices, y me parece muy lindo esa historia, esas historias juguetonas, esas historias de placer que se van guardando y ese no hablar va creando esas corazas y las va volviendo ajenas. Entonces, es muy interesante lo que nos cuenta que ese compartir sus historias, sus experiencias, sus gustos y sus aventuras empezó a crear un ambiente diferente y a eso muchas parejas le tienen miedo. ¿Y cómo trabajaron esta parte de la lealtad, la fidelidad y la exclusividad? ¿Sabes qué? Pues, dándonos cuenta que nosotros nos, no, primeramente que tenemos un amor propio, o sea, que es lo principal. Y tú decías algo acerca de nuestra amiga, la que decía, ay, si yo tengo pareja, entonces me salgo de, ¿qué de la? No, 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 o sea, yo creo que por ahí iniciamos, o sea, primeramente aceptarte y amarte a ti mismo. Y cuando tú te amas y te aceptas a ti mismo, la persona que está junto a ti no te pertenece, porque no es algo que tenga que estar con él, que sea tuya. Y le puedes dar precisamente la libertad de elección. Si cuando tú amas a alguien, le das toda la libertad de elegir. Y creo que es así como nosotros iniciamos, cuando nos dimos cuenta que no nos pertenecemos, que Gabo es un ser y un individuo con todas las, 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 el amor, con todas las características, con toda la, y yo soy otro. Y juntos podemos, hacemos muchas cosas, pero que sobre todo somos dos seres individuales. Súper, 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 súper. ¿Y cómo fue esta, esta situación en la parte ya de la sexualidad? Porque empezar a, a, como a disfrutar, a experimentar en la pareja, a veces se vuelve muy desafiante, ¿no? Porque o se vuelve una obligación, o por ejemplo, se vuelve una cuestión de contabilidad, de cuántas veces nos acostamos en la semana. Y esto en las parejas sí que, eh, es, es una pregunta recurrente, ¿no? O, eh, él es el que me tiene que dar orgasmos, o él se, ya voy a entrar de lleno. Él se vino antes que yo, y yo no le digo nada. O es que si se masturba, si hace otra cosa por allá, no, o si quiere, eh, tener una, o una fantasía, o quiere hacer algo diferente, pues entonces, eh, yo no estoy de acuerdo y me enojo totalmente. ¿Cómo es esa, esa construcción de la sexualidad en una pareja que permite abrir su alma? Y ahí es donde se vuelve algo sagrado, creo yo, cuando permite abrir su alma y su verdad sexual. Sí, mira, eh, algo, algo que nosotros sabemos que es muy importante, que es como la base, es que yo admiro a Ayake, siempre la admiro. Yo siempre busco y reconozco para admirarla. La admiración, ¿sí? Cuando tú tienes la admiración a algo, es como una forma de reverencia, ¿sabes? Y forma parte de lo sagrado, ¿ok? También hay otro, hay otro concepto que también ya merece mi respeto, ¿sí? Y ese respeto es como la consideración que yo tengo con ella, porque ella me está proveyendo experiencias, compañía, y un espacio en donde yo puedo conocerme todavía mejor, y viceversa. Entonces, ese eslogan es sagrado, entonces ya sabemos que hay respeto, consideración, y lo vamos construyendo, ¿sabes? Ahora, en ese esquema de lo sagrado, nosotros pensamos que lo sagrado está en un esquema espiritual lejano de nosotros. Nos lo han puesto tan difícil, nos lo han puesto tan alto, ¿sí? O simplemente que no se ve que nosotros ya ni siquiera aspiramos a eso. Es como, ¿para qué lo piensas, sabes? Pero lo sagrado es, somos la manifestación constante de eso sagrado que podemos compartir. Entonces, una vez que nosotros tenemos ese fundamento de lo sagrado como lo mágico, nosotros podemos estar impulsionando en muchos temas. Nosotros podemos decir que tenemos experiencias sexuales todos los días, pero las experiencias sexuales que tenemos todos los días no tenemos necesidad de tener orgasmos, no hay necesidad de tener coito, no hay necesidad, porque el contacto sexual siempre es cuando está preparando los hot cakes y yo puedo ir por atrás y acariciarle los senos, acariciarle la cintura, acariciarle los glúteos. Entonces, ser cariñosos, siempre estamos en contacto, nos acariciamos, nos tocamos, ¿sí? Mi hija puede llegar y ya que llega y me agarra la mejilla, me acaricia la espalda, me da una nalgada. El contacto se vuelve algo precoz y cotidiano, ¿sí? Entonces, todas esas experiencias las podemos llevar porque disfrutamos bañarnos juntos, estar guisando a lo mejor desnudos, es un nuevo ensayo para poder estar disfrutando todas las cosas. Y hay momentos en donde ella va a ser su espacio para que disfrute y yo voy a ser, ¿sí? Él, la persona, voy a ser en ese momento su apoyo para que ella pueda disfrutar. Entonces, yo puedo proveerle cerebral, puedo proveerle masaje, puedo proveerle lo que ella necesita porque yo voy a darle ese espacio. No necesito yo, forsemente, estar en una equidad. Ah, tú esto, entonces yo el otro, ¿sí? Porque generamos una relación de deuda y nosotros no nos debemos nada. Nosotros somos uno y como unidad estamos cuidándonos, estamos viendo qué necesitamos y qué hay para nosotros en cada momento. Entonces, eso, eso genera una dinámica muy especial. Nada de que tú tienes un orgasmo. Nada de que nos venimos juntos, ¿sí? Tú ya te viniste y yo también, ¿sí? También otra cosa muy interesante, además porque ustedes practican, y cuando tú me comentaste que hacías Kundalini Yoga, que es ese autocultivo de la energía sexual, entendida como la energía vital. Yo creo que eso es muy importante también para esos espacios de autocultivo o los espacios individuales, ¿no? Muchas veces cuando estamos en pareja, yo en este momento no estoy con una pareja estable, pero tuve cuatro parejas, y muchas veces a mí me gustaba tener un cuarto para yo entrar y meditar allá o a veces dormir allá unos días porque necesitaba esa introspección. Y mi primer compañero entendía eso y nunca hubo ninguna situación y con él conviví siete, ocho años. Ya después con los otros compañeros fue muy difícil que se pudieran acostumbrar a esa dinámica que yo traía desde mi primera, desde mi primer pareja. Entonces, este autocultivo y este respeto de esa individualidad también es muy importante porque es como el alimentar a tu pareja interna, ¿no? El tener ese espacio y saber que el otro no lo va a percibir ni a sentir como que está mermando, está minando, está lastimando esa cohesión o esa relación profunda, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes manejan ese autocultivo de la energía sexual? Porque ahí es donde también está la magia y la sacriabilidad, ¿no? Desde ese cultivo interno. Ese cultivo que mencionas, bueno, si la gente a lo mejor no lo sabe, tiene que ver con el tema de masturbación, de explorarte, de conocerte, de tocarte, de sensibilizarte. Uno de los ejercicios que nosotros practicamos era a veces tener relaciones en completo silencio, sin silencio, no hablábamos, solamente era sentir los sonidos que probamos, los sonidos que había, ¿sí? El roce, el sudor, el aliento, la respiración, ¿sí? Todo eso. Y eso es muy, muy importante. Podemos estar detonando como los sentidos. Cuando tú los tapas, se detona inmediatamente la sensibilidad. Pero si tú le pones guantes, se detona inmediatamente los sonidos, ¿sí? Nosotros tenemos una capacidad para estar siempre sacando un vínculo para relacionarte con la vida, ¿sí? Entonces, toda esa sensibilidad de autocultivo es importante, ¿no? De podernos conocer, de podernos explorar. Eso lo hicimos nosotros, mayores. O sea, qué ventaja hubiera sido haberlo aprendido antes, ¿sí? Pero no se enseñan. No hay nadie que te lo vaya diciendo. Entonces, esa limitación nos hace perdernos de lo que es la sexualidad sagrada, ¿sí? Nos lo arrebatan, nos los esconden, ¿sí? Nos lo ocultan. Cuando realmente está ahí, siempre ha estado ahí. Entonces, eso es lo que nosotros, pues, cada vez que tenemos que compartirlo, pues, nosotros decimos, la sexualidad sagrada es algo inherente a ti. Es algo que está a ti. Que te pertenece. Que te pertenece. Es tuya. ¿Sí? Y que no te lo mereces. El niño siempre está en merecerte. Tú no te lo mereces. Tú tienes el derecho. ¿Por qué? Porque eres una persona adulta. ¿Sí? Entonces, les vamos a dar los puntos. En el primero que tienes que hacer es aceptarte a ti mismo. ¿Y cuáles son los ejercicios de aceptarte? Es, ¿cuántas veces te tomas una selfie? ¿No? Te tomas 30 y 29 estás diciendo, estoy fea, estoy gorda, qué mal me veo. Sí, es estarte fastidiando. ¿No? Es, has recibido, hemos recibido tantas críticas, juicios del sistema que ahora lo hemos aprendido también que ya no necesitamos el sistema. Ahora nosotros somos, nos vamos a encargar de estarnos juzgando. ¿Sí? Entonces, el primer punto es como construir esa nueva relación contigo mismo, aceptarte como eres, como estás. ¿Sí? Una vez que tú puedes aceptarte como estás, entonces tienes algo que ofrecer. ¿Sí? Pero sabes quién es. Ya que sabe quién es, sabe qué puede ofrecer, pero también hay otra cosa bien importante. Por eso es que no hay celos en nosotros y podemos explorarlas en otras áreas. Porque todas las fantasías, si no sea, ya que le gusta otra persona, probablemente necesita que le guste alguien diferente a Gabo. Sería absurdo que estuviera buscando una persona igual a Gabo. No, oye, si te gusta la vainilla y tienes todo el menú para que... ¡Prueba fresa! ¡Ajá! No, es, 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 entonces, hay cosas como de repente como, como, como muy absurdas, pero nosotros damos por hecho que así debería de ser. Entonces, ese tema de acercarse de nosotros mismos tiene un gran fundamento para que nosotros podamos saber qué damos y qué no damos. No tenemos toda la sabiduría, no necesitamos ser y tener todo el conocimiento de todos los temas, no necesitamos, este, tener güerito, tener mucho cabello. Yo, sí, tengo, tengo, tengo algo que yo puedo ofrecer, pero habrá otra persona que puede ofrecer algo diferente, es la belleza de la vida, que hay una gran comunidad para estar ofreciendo cariño, amor y experiencias porque están disponibles, ¿sí? Entonces, ese aceptarse es, es muy, muy importante. Además, siempre el, el tema de, de estar presente, ¿sí? Cuando tenemos relaciones, o antes teníamos relaciones, nos preocupaba de que, híjole, no he hecho ejercicio, ¿no? No, no, no tengo las nalgas tan torneadas, no tengo el torso que debería. El abdomen tan plano. Sí, tan plano, la cicatriz, el, etcétera, ¿sí? Nos perdemos de la, de lo mágico, de la experiencia sexual por no estar presentes, ¿no? Entonces, también el tema de estar expresando lo que pensamos y lo que sentimos también es un, es un punto que también nosotros empezamos a hablarlo para empezar, de ahí en adelante, incursionar en la sexualidad sagrada. Pero eso, esos son puntos que se tienen que trabajar. O sea, el, el crear también un movimiento corporal es muy importante. Saber que tienes un cuerpo que te permite disfrutar de la vida es un vehículo muy especial, es un templo. Así es que, el templo lo tienes que mover, ¿sí? Pon música, muévelo, no lo ponga rígido, tieso, ¿sí? Hay, hay personas que cuando abrazan, toman una respiración, y así abrazan, ¿no? O, 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 o. Y cinco segundos. Sí. Y cinco segundos nomás, poquitico. Sí. Bueno, usted ha dado diferentes claves, ¿no? Como primero también, cuando hablaste de, 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 de estar en contacto en silencio, eso nosotros lo llamamos como el silencio erótico, ¿no? También la comunicación erótica, que es ser claros, ¿sí? Y abrir ese espacio. Hablamos también del autocultivo. Ya nos ha dado ciertas claves. Hablamos también de la, 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 la situación de dar y recibir sin sentir una deuda, ¿no? Y no una competencia, sino que sea como una, como una, pues una relación, un, un, un compartir. Es decir, también nos hablaste de la importancia de, del movimiento y de la expresión, de la expresión de la ternura, ¿sí? Cuando dices, cuando hablas de, de hablar. Cuéntame allí cuando tú dices, no, pues seguramente allá que no le va a gustar Gabo, sino otra persona. ¿Cómo manejamos entonces los celos, la posesividad, el, el que tú eres mío, el que llevamos 20 años? Y no, yo creo que a Gabo nunca en los 20 años le ha gustado a alguien o que por lo menos nunca ha tenido este, este tipo, ni siquiera en pensamiento, porque muchas veces lo que afecta a las parejas es que nos volvemos hasta inhumanos, ¿no? Como que creemos que es imposible que, lo conociste a los 18, tienes 40 y no, que él nunca o ella nunca ha tenido eso por su cabeza. Hoy dice, no, pero es que yo nunca lo he hecho. Entonces, ¿cómo se maneja esto en, en una situación de, pues de tanta apertura? Ajá. Pues fíjate que en el caso de nosotros, que Gabo, por ejemplo, me pueda decir que a él le gusta alguna, alguna amiga o que sale con alguna amiga o que, en un inicio, para ser honesta, pues obviamente no fue fácil, porque el inicio era como, pues porque tienes la cabeza tan llena de todo lo que te enseñaron, donde todas las creencias, digo, obviamente, nosotros nos casamos religiosamente y ponen a decir, este, y prometo serte fiel, ¿no? Pero yo después lo platicaba con Gabi y le dije, bueno, a ver, la fidelidad, nunca te dijeron que no podías tener sexo con otras personas, ¿no? O sea, no te, no te, no lo dijiste. Sí. La fidelidad es algo que no tiene nada que ver con el sexo. Sí. O sea, nada, absolutamente nada. O sea, revisamos el contrato, no lo dice. Revisamos y vimos que no lo decía. Entonces, cuando nos dimos cuenta que no lo decía, dijimos, ok, entonces esto, esto, la fidelidad va más allá de esto, ¿no? De, de, de tener sexo con alguien. Y, y bueno, al principio no fue fácil, porque obviamente, te digo, había demasiadas creencias, el, el, las instituciones te lo meten en la cabeza y tú te lo crees como una verdad absoluta. O sea, sin embargo, empezamos a, a, o en mi caso, empecé a decir, a ver, o sea, esto no es cierto, esto no es verdad, como dice, revisamos el contrato y no es así. Y, y, ¿sabes qué? Empecé a darme, empecé a abrirme, o sea, empecé a decir, ok, pues es posible, puede ser, o sea, lo que él dice, no le tengo que gustar siempre yo. O sea, yo sé que le gusto y yo sé que me ama y, y no, la persona me va a dejar de amar, o sea, nosotros tenemos un vínculo que es el amor, o sea, el amor de, 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 de no tener condiciones, ¿sí? O sea, de que si, que, que tienes que estar conmigo, solo tienes que estar a mi lado, no puedes hacer tal cosa. Entonces, cuando, 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 cuando me doy cuenta de eso, es cuando dije, ok, me voy, lo, lo, lo entiendo, lo, lo, lo abro, lo, lo, me, me libero de esto y entonces lo acepto. Y, y, además, lo comparto con él porque, además, como es algo que a él le gusta, yo también lo voy a compartir con él. Y creo que así ha sido mutuamente. Sí, algo que, ¿sabes qué? Que sirve, que sirve mucho para construir este tipo de experiencia es que le recomendamos que no nieguen que estuvieron enamorados previamente, ¿sí? Nosotros llegamos y decimos, nunca he sentido esto por ti. Eres el amor de mi vida. ¿Sabes qué? Eso es una falacia. O sea, puede ser que sí, pero quiero, quiero que no mintamos, ¿sí? Todas nuestras parejas han, han sido significativas. Si queremos que esto se vuelva significativo, no neguemos todas las experiencias. Porque seguramente ya pasamos por etapas de enamoramiento y si tú comprendes las anteriores, puedes llegar a conocer esta, ¿sí? Y decir, me enamoré, fíjate, de esta manera, de esta forma, y yo pensé que así, asado, y puedes construir algo completamente diferente. Entonces, eso significa que el estar enamorado está dispuesto para ti constantemente. Estés en la situación que estés. Porque se trata de una armonía, de una conexión, de una relación. Somos seres humanos, ¿sí? Entonces, eso construye algo, algo muy, muy agradable, algo muy grato, porque también manejamos una relación, pues, podemos decir, ética. Y ética es que lo platicamos, ¿sí? Entonces, platicamos. Muchas veces, claro, muchas veces lo que más lastima es precisamente no hablar y no ser claros, ¿no? Cuando ya hay una claridad y hay, pues, una relación de tiempo y hay unos, como unas bases, pues, obviamente se entienden. Y que muchas veces estas, estas sensaciones o estas vivencias no pasan de eso, ¿no? De porque, de gustarte algo, de gustarte a alguien, de querer hacer algo, hacerlo, hay todo un proceso, ¿vale? Entonces, es, yo creo que cada pareja construye su forma de pareja y que la forma en que ustedes lo han construido es su forma, que podemos inspirar. Yo puedo probar la metodología, pero realmente cada uno debe entrar en esa, en esos espacios de acuerdos, ¿sí? De decisiones, porque todos los días tú decides amarte, serte fiel, serte honesto, serte verdadero, ser genuino, ser genuina. Y aprender también de los, pues, de los fallos, aprender también de las incomodidades, ir apretando tornillos, soltando tornillos, liberarte de cosas, quedarte vacío, vacío. Entonces, es un proceso diario. Yo creo que es tan, tan valioso estar en esa relación con la pareja interna, consigo mismo, con tu Shiva, con tu Shakti, y también hacer una, ese proceso como ustedes lo hacen con su pareja, con su compañero, con su compañera, desde ser uno verdadero. Porque no hay nada más liberador y yo creo y como más relajante y que te dé más paz que ser uno. Sin tener que estar mintiendo, sin tener que tener máscaras, corazas y menos en ese tipo de cosas, por miedo a no ser querido, por miedo a no ser aceptado, por miedo a ser abandonado, abandonada y por miedo a no tener una continuidad en una relación. Entonces, de verdad, son una pareja muy inspiradora. Muchas gracias por su tiempo. Ya para cerrar, porque ya casi se nos acaba el tiempo, vamos a, pues, a dar sus redes, cuáles son esos espacios que nos comparten a la comunidad hispana. Espero conocernos, ojalá en algún momento, esta vez no voy a ir a Veracruz, pero ojalá sí, regreso, seguro que los visitaré. Y, pues, tienen su, una persona en Colombia para que también cuando quieran ir a Colombia, aquí está su casa. Entonces, sus redes, ¿cómo las personas pueden contactarlos? Claro que sí, pues, mira, nos pueden, nos pueden contactar por Instagram, en Instagram, en Twitter, como tu magia sexual, así estamos, como tu magia sexual, ya que y Gabo. Y también pueden escuchar en Spotify o en iPodcast, nuestros podcasts, que están ahí, tu magia sexual, así nos pueden encontrar. Y, pues, es un gusto, sabes que también aquí en Veracruz, en Calapa, Veracruz, tienes tu casa, el día que quieras, serás muy bien. Tienes un espacio en nuestro hogar, así es que bienvenida. Ay, muchas gracias, muchas gracias, y ojalá podamos hacer talleres y actividades juntos. Yo creo que todo esto de los masajes tántricos, de reconocer estas y esta forma de relacionamiento a través del cuerpo, a través del alma, a través de la contemplación, a través de la sabiduría en nuestra sexualidad, a través del silencio, es muy importante. Y sí que necesitamos, porque en este momento estamos sembrando a los humanos del futuro, a las relaciones del futuro, y no importa cuántos años tengamos. Yo empecé este camino a los 40 años, tengo 51, y creo que es el mayor regalo que la vida me ha dado y que podemos seguir sembrando, y más en Latinoamérica y en español, porque esto, en otras partes del mundo, ya nos llevan 20, 30 años de adelanto, y por eso tenemos que estar mucho más constantes, y también creando todos esos espacios virtuales. Muchas gracias a todos, si tienen preguntas, nos pueden dejar allí en comentarios, comparte esta información, y que tengan una muy buena noche, por una sexualidad mucho más humana, compasiva y expansiva. Chao, 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 los quiero mucho. Chao, mis amores, gracias por su compartir. Bye. Chao, un beso.